Hey students, welcome back to the English class. Please, pay attention to the next instruction, ok? Pay attention. For today and for tomorrow, ok? Presta atención a las indicaciones que voy a dar a continuación. Para hoy y para mañana, trabajaremos esta pequeña ficha que ya está en la plataforma, ¿sí? Trabajaremos esta pequeña ficha que está en la plataforma. Déjame explicarte, por favor, ¿correcto? No la imprimas hoy, ¿correcto? Quizá la estoy subiendo recién a la plataforma, quizá no te dé el tiempo, no tienes la impresora o los medios para acceder ahora. Lo puedes hacer en la tarde, ¿correcto? Pero el día de mañana sí debes de tener la impresa, ¿correcto? No es una tarea ya que están en exámenes. Todas las fichas siempre se desarrollan en la hora de clase, ¿correcto? ¿Qué es este? Esto es lectura y comprensión. Los estudiantes ya saben que es lectura y comprensión, ¿no? Es el manejo, es el manejo de nuestra capacidad de entender textos, ¿correcto? Prestame atención, son solo tres hojas. Esto es para mañana, ¿correcto? A ver que vengan los compañeritos. Repito, esto es para mañana, ¿correcto? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy solo haremos la página uno, ¿correcto? Que es la lectura principal de toda esta, de toda esta ficha. ¿Entendimos jóvenes? ¿Sí? Alguien por ahí quizá no logró captar la idea o recién se conectó. Si no, comprendimos. Esta ficha es para el día de mañana. Hoy solo haremos la lectura. Practicaremos lectura, pronunciación, entonación, articulación y sucesivamente. ¿Ok? Let's begin. COVID-19, my family and me. Well, since this pandemic began, desde que comenzó esta pandemia, en March 2020, en marzo de 2020, we've been having many difficulties in our daily lives, ¿no? Desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, hemos tenido un sinnúmero de dificultades. Tecnological, physical, economical, and psychological problems. Yes or no, my friends? And what is it? What is COVID-19? Everybody knows what it is. It's a pandemic, it's an illness. Yeah. And today we are going to, today we are going to focus on this. Listen. We are going to read and practice our pronunciation. Listen to me. What is COVID-19? COVID-19 is part of the coronavirus. Escucha la pronunciación. Coronavirus family. The name of the virus is similar to a crown. The crown in Spanish is corona. Coronavirus. Coronavirus. Only affected animals in the past. But it mutated. The new mutation affects humans. The new virus is COVID-19. COVID-19 incubates in the human body for 14 to 15 days. Usually no symptoms appear. Our immune system fights COVID-19 to protect our bodies. During this fight, you can have fever, feel tired, cough, and difficulty breathing. If you have the symptoms, call COVID-19 emergency. In Peru, the number is 113. COVID-19 affects especially vulnerable people like our grandparents. Let's protect them and stay home. Understand, students? Okay. Let's begin. Camila, you go first. Teacher, one question. El número, el que está 113. ¿Me puedes repetir cómo se pronuncia? Por favor. Yeah, yeah. What is COVID-19? What, teacher? La lectura. No. Okay, teacher. COVID-19. What is COVID-19? COVID-19 is part of the coronavirus family. The name of the virus is similar to a crow. Crow in Spanish, in Spanish is corona. Coronavirus. Only affect animals in the past. But it mutated. The new mutation affects humans. The new virus is COVID-19. COVID-19 incubates in the human body for 14 to 15 days. Usually, no, no symptoms appear. Our immune system fights COVID-19 to protect our bodies. During this fight, COVID-19, you can have a fever, feel tired, cold, and have difficulty breathing. If you have the symptoms called COVID-19 emerging. In Peru, the number is 113. COVID-19 affects especially vulnerable people like our grandparents. Let's protect them and stay home. Yeah. That's good. Tres errores en pronunciación, pero es normal. Tranquilos. Mañana lo vamos a seguir haciendo ya sin ninguna dificultad. Coronavirus. COVID. COVID. Yeah. Mayra. Okay. What? What is COVID-19? COVID-19 is part of the coronavirus family. The name of the virus is similar to a crow. Crow in Spanish is corona. Coronavirus only affects animals in the past. But it mutated. The new mutation El virus se convierte en la humanidad de los humanos por 14 a 15 días. Usually no symptoms appear. Nuestra immune system facilita COVID-19 para proteger our bodies. During this fight, you can have fear, you can have fever, feel tired, food, and have difficulty breathing. If you have the symptoms, call COVID-19 emergency. In Peru, the number is 113. COVID-19 affects especially vulnerable people like our grandparents. Let's protect them and stay at home. Thank you, thank you. Angela. Okay, teacher. What is COVID-19? COVID-19 is part of the coronavirus. Finally, the name of the virus is similar to crow. Crow in Spanish is a coronavirus. Only African animals eat in the past. The new virus is COVID-19. COVID-19 grows in the human body of 40 to 50 days. Usually, no symptoms appear. Our immune system fights COVID-19 to protect our bodies. During this fight, you can have fever, feel tired, cold, and have difficult breathing. If you have the symptoms called COVID-19 emergency. In Peru, the number is 113. COVID-19 affects especially vulnerable people like our grandparents. Let's protect them and stay home. Yeah, thank you. Thank you, Daniel. Sergio. What is COVID-19? COVID-19 is part of the coronavirus family. The name of the virus is similar to crown. Crown in Spanish is corona. Coronavirus only affects animals in the past, but it mutates it. The new mutation affects humans. The new virus is COVID-19. COVID-19 increases the human body from 14 to 15 days. Usually, no symptoms appear. Our immune system fights COVID-19 to protect our bodies. During this fight, you can have fever, feel tired, calm, and have difficulty breathing. If you have the symptoms called COVID-19 emergency emergency in Peru, the number is 113. COVID-19 affects especially vulnerable people like our grandparents. Let's protect them and stay home. Thank you. Thank you. Harris. Okay, teacher. What is COVID-19? COVID-19 is a part of the coronavirus family. The name of the virus is similar to a crown. Crown in Spanish is corona. Coronavirus only affects the animals in the past, but it mutates. The new mutates affect humans. The new virus is COVID-19. COVID-19, it becomes the human body for 14 to 15 days. Usually, no symptoms appear. Our immune system fights COVID-19. The protect our bodies. During this fight, you can have fever, fever, tired, cough, and have difficulty breathing. If you have symptoms, call COVID-19 emergency. In Peru, in Peru, in Peru, the number is 330, COVID-19. After especially vulnerable people like our grandparents, let's protect them and stay home. 30,000. 30,000. 30,000. ¿Qué número es ese, James? 30,000. 330. 330. 313. Los números de teléfono no se dan completos. Los números de teléfono se dan uno por uno. 1, 1, 3. 1, 1, 3. 3. Yeah. Ah, okay, teacher. Yeah. Cesar. Okay, teacher. What is COVID-19? COVID-19 is part of the coronavirus family. The name of virus is similar to a crown. Crown in Spanish is corona. Coronavirus only affected animals in the past, but it mutated. The new mutation affects humans. The new virus is COVID-19. COVID-19 incubates in the human body for 14 to 15 days. Usually, no symptoms appear. Our immune system fights COVID-19 to protect our bodies. During this fight, you can have fever, feel tired, cook, and have difficulty breathing. If you have the symptoms, call COVID-19 emergency. In Peru, the number is 1, 1, 3, 1, 1, 3. COVID-19 affects especially vulnerable people like our grandparents. Let's protect them and stay home. Thank you. Thank you, Cesar. Nicolás? Teacher, do you hear me? Yeah. What is COVID-19? COVID-19 is part of the coronavirus family. The name of the virus is similar to crown. Crown in Spanish is corona. Coronavirus only affects animals in the past, but in the day. The new mutation affects humans. The new virus is COVID-19. COVID-19 cubits in the human for 14 to 15 days. Usually, no symptoms appear. Your immune system fights to protect your bodies. During the fight, you can fever, feel tired, cold, and have difficulty breathing. If you have symptoms, COVID-19 emergency in Peru is 1, 1, 3. COVID-19 affects especially vulnerable people like our parents. Let's protect and stay home. Thank you. It was excellent. Let's continue. Luana Hermosa. What is COVID-19? COVID-19 is part of the coronavirus family. The name of the virus is similar to a crown. Crown in Spanish is corona. Coronavirus only affects animals in the past, but it's more safe. The new mutation affects humans. The new virus is COVID-19. COVID-19 includes in the young man's body for 14 to 15 days. Usually, no symptoms appear. Our immune system affects COVID-19 to protect our bodies. During this fight, you can have fever, feel tired, cough, and have difficulty breathing. If you have the symptoms, call COVID-19 emergency. In Peru, the number is 1, 1, 3. COVID-19 affects especially vulnerable people's lives of grandparents. Let's protect them and stay home. Bebe, 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 Bebe. Bebe, Bebe. Bebe, Bebe. Excelente. Mia. Mia. Mia Collins. Mia Collins. Okay. Miren, chicos. Hay una actividad que a mí me llama mucho la atención. A veces, quisiéramos preguntarle al estudiante cuánto entienden el texto. Mira, esta actividad casi nunca la hemos hecho. No se llama traducción, porque la palabra traducción es un poco complicada. Le llamamos, en el idioma le llamamos translation, ¿correcto? Pero, traducción, no especifica, ¿correcto? En cambio, translation es un tanto más preciso, ya que vas a interpretar lo que está escrito. Tienes a la mano tu agenda, tu blog, tu libro, lo que fuere. Tradúcelo. Bueno, ya nos hemos acostumbrado al término traducir, pero desde ahora al término translation. A ver, vamos a hacer la interpretación al español. Sí, te voy a dar diez minutos. Ok, ahora vamos a interpretar este texto en español. Sergio. ¿Qué es el COVID-19? COVID-19 es parte de la familia del coronavirus. El nombre del virus es similar a corona. Corona en inglés is crown. Coronavirus solo afectaba a los animales en el pasado, pero ha mutado. La nueva mutación afecta a los humanos. El nuevo virus es COVID-19. COVID-19 se incuba en el cuerpo humano por 14 o 15 días. Usualmente no aparecen síntomas. Nuestro sistema inmune pelea contra el COVID-19 para proteger nuestros cuerpos. Durante esta lucha, tú puedes tener fiebre, sentirte cansado, toser o tener dificultad para respirar. Si tienes estos síntomas, llama a la emergencia del COVID-19 en el Perú. El número es el 113. El COVID-19 afecta especialmente a las personas, a la gente vulnerable, como nuestros abuelos. Protejámoslo y mantengámonos en casa. ¿Alguien más levanta la mano? A ver, no necesariamente vas a decir lo mismo, ¿eh? ¿Correcto? Quizá pueden haber algunas variaciones en lo que me cuentes. Teacher, nosotros tenemos que decirlo así como nosotros lo entendamos o como lo interpretemos. O sea, por supuesto, eso estamos hablando. Estamos utilizando translation, no estamos traduciendo. Traducir es palabra por palabra y su significado. Lo que nosotros queremos obtener hoy es la comprehension, la translation of the text. Camila. Ok, teacher. ¿Qué es del COVID-19? El COVID-19 proviene de la familia del coronavirus. Su nombre del virus es similar a crow, que en español su significado es corona. El coronavirus solo afectaba a los animales en el pasado, pero ahora ha mutado o ha cambiado. En su nuevo cambio, ahora afecta a los humanos. El nuevo virus, el COVID-19, se incuba en el cuerpo de las personas como por 14 a 15 días. Y usualmente aparecen síntomas, no aparecen síntomas. Nuestro sistema inmunológico va a combatir al COVID-19 para proteger nuestros cuerpos. Y durante ese combate, si se podría decir así, podemos presentar fiebre, ardor o sentirnos cansados y toser y respirar con dificultad. Si tú presentas estos síntomas, llama a emergencias, que en el Perú el número es 113. El COVID-19 afecta especialmente a las personas vulnerables como nuestros abuelos. Debemos protegerlos y quedarnos en casa. Ajá, me encantó Camila, me encantó. Ángela. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es parte de la familia coronavirus. El nombre es similar a corona. Corona en español es corona. Coronavirus solo afecta a animales en el pasado, pero ha mutado. La nueva mutación afecta a los humanos. El nuevo virus es COVID-19. El COVID-19 se incuba en el cuerpo de los humanos por 14 o 15 días. Usualmente los síntomas no se sienten. Nuestro cuerpo inmune pelea con el COVID-19 para protegernos en nuestro cuerpo. Mientras que dure la pelea, tú puedes tener fiebre, puedes desmayarte, tener frío y puedes tener dificultades. Si tú sientes estos síntomas por el COVID-19, llama al número 113. El COVID-19 afecta especialmente a personas vulnerables como nuestros abuelos. Protégete en tu casa. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 forma parte de la familia coronavirus. Su nombre es similar a crown, que en español significa corona. El COVID-19 antes solo afectaba a los animales, pero con el paso del tiempo también llegó a infectar a los humanos. El COVID-19 o el coronavirus se incuba en el humano durante 14 a 15 días. Mayormente no aparecen síntomas graves. Nuestro sistema inmunológico combate el COVID-19 para proteger nuestros cuerpos. Durante esta batalla, puedes tener síntomas como fiebre o sentirse cansado, toser y tener dificultad para respirar. Si padeces de estos síntomas, llama a emergencia de COVID-19. En el Perú, el número es 113. El coronavirus afecta especialmente a personas vulnerables de mayor edad como nuestros abuelos. Protejámoslos y quedemos en casa. Y que te diste cuenta, interpretar es distinto que traducir. ¿Correcto? Interpretar es distinto que traducir. Chicos, hacemos lo siguiente. Mañana tenemos examen. ¿Correcto? Esta fichita, escúchenme con calma. No nos desesperemos. La prioridad es el examen. ¿Correcto? Si no hacemos la ficha mañana porque nos interesa mejor hacer un repaso, esta ficha nos va a servir para la siguiente semana. ¿Correcto? Bien. Nos vemos. Goodbye. Bye, teacher.